Super Fighting Robot Begaman Esta semana en Pato Aventuras En Astro Void Hugo hace un nuevo amigo en Void, el robot de Mark Picos que se volvió el hermano de Dufus Drake Larga historia, vean los otros episodios si es que se confunden A pesar de que se burlan de Hugo por comportarse como robot no parecen tener la ironía de que se hizo buen amigo de un robot porque son muy parecidos En fin Void termina funcionando mal y como Hugo no conoce a nadie más, decide llevarlos a con Fenton y Ciro Este último parece reconocer a Void De hecho lo trata como si fuera una bomba nuclear a punto de estallar El problema aquí es que Ciro realmente es el creador original de Void, él y su maestro, el Dr. Akira antes de que se volviera loco y desapareciera Void, Ciro, Fenton y Hugo deciden ir a Tokio al viejo laboratorio del Dr. Akira a ver si se puede reparar al robot Cuando llegan a la ciudad son recibidos por una policía más competente que Mamá Cabrera la oficial Tezuka Ja ja quien no parece tener a Ciro en los mejores términos Llegan al laboratorio y empiezan a revisar la memoria de Void aunque parece que Ciro tiene otros planes Sin embargo, en medio de una distracción Fenton y Hugo toman a Void e intentan enseñarle a ser un niño de verdad o un superhéroe al mismo tiempo Logran matar el tiempo en el episodio pero en las sombras el Dr. Akira estaba espiándolos todo el tiempo esperando un momento de distracción y salir de la luz del sol para atraparlos y reprogramar a Void en una máquina de destrucción masiva Ciro revela que la razón por la que tiene tanto rencor a Void es porque hace años se volvió loco y casi destruye a Tokio Pato Aparato intenta detener a Void pero no parece que pueda contra él Sin embargo luego de revisar las memorias de Void hasta lo más profundo descubren que este realmente fue programado por Ciro originalmente para hacer el bien pero luego fue reprogramado para hacer el mal lo cual causó la destrucción de hace años Ciro logra detener a Void al comenzar a considerarlo un niño de verdad y dejarlo tomar sus propias decisiones Aquí desarrestado nuestros héroes son felices y la oficial Tezuka manda a todos al diablo y les prohíbe regresar a Tokio otra vez Y por alguna razón estamos volando al horizonte a pesar de haber establecido que llegaron aquí con Makua pero eso es otra historia Este episodio es decente no es lo mejor del mundo pero por lo menos me divertí bastante Me gustaría decir que planearon esta trama desde el principio pero eso sería darles demasiado crédito a los escritores Hay un par de referencias a la cultura otaku aquí y allá No, muchas solo referencias nivel principiante como una cosplayer de Sailor Moon o Lupin Tercero pero después de eso pues nada más Fue lindo tener un escenario diferente a Patolandia en lo que respecta a una ciudad pero se sintió más como un recorrido de lugares exóticos que como un lugar donde está sucediendo la trama ni que fueran los Simpsons La historia de fondo tanto de Ciro como Void me fue interesante y ver el diseño antiguo de Ciro en el show me trajo buenos recuerdos especialmente porque ese Ciro parece más Ciro que el que tenemos pero fue lindo que al menos dieran un poco más de énfasis a la relación que tienen este y Fenton especialmente al establecer que son algo parecidos en sus orígenes y por fin una aventura solo para Hugo donde explotamos más su inteligencia y su inocencia sin necesidad de o cortarle los ánimos o tratarlo como una historia secundaria me gustaría ver más de eso con todo y todo un buen episodio y sin nada más que decir mi nombre es Private Eye y que no se les olvide nos vemos la próxima que no se les olvide